Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Espero que tengan una excelente semana. El día de hoy les voy a compartir un videito muy especial. Les cuento que en Estados Unidos la semana pasada Netflix sacó la serie de Selena y por supuesto estaba yo en primera fila mirando la serie ya que me encanta la música de Selena. Una mujer muy alegre, muy sensual, muy hermosa y obviamente no me la podía perder. Me encantó la serie, lloré al final. Especialmente el momento donde está A.B. Quintanilla llorando en el estudio y comienza la canción de Dreaming of You. No sé por qué, pero ese fue el momento que simplemente no pude aguantar las lágrimas. Fue como que el momento que más me pegó. En la serie aprendimos muchas cosas que no, obviamente no compartieron en la película y también creo que le dieron un poquito más de crédito a A.B. Y bueno, en general amé la serie. Déjenme saber ustedes qué opinaron de la serie, si es que ya la vieron. Al final también hubo algo que noté muchísimo y era que cuando Selena estaba hablando con la tipa esta que la mató, ella andaba buscando las muestras. Bueno, buscaba recibos y también buscaba las muestras de su perfume porque ella quería sacar un perfume y obviamente yo soy amante de los perfumes, así que eso se me quedó allí por varios días y dije voy a hacer un video hablando acerca de qué perfumes, en mi opinión actualmente, le quedarían perfecto a Selena Quintanilla. También en lo que andaba buscando me di cuenta que su nombre, Selena, como tal es la diosa de la luna. Muy, muy bonito el nombre. En sí me encantaba su nombre, pero ahora que sé el significado de su nombre me encanta incluso más. Me puse a investigar y encontré que ella utilizaba el perfume Boucheron de Boucheron. Es un perfume que se lanzó en 1988 de la familia olfativa Ambar Floral. En aquellos entonces este perfume era lo que estaba en. De hecho yo se los mostré hace un par de años en mi top de perfumes clásicos. Yo tuve ese perfume y les comento de que para mí esta fragancia es una bomba densa de flores blancas con un aroma animálico. Tiene algunas notas frutales, tiene un toque amaderado, pero en sí es un aroma floral, una bomba de flores blancas densas con ese ligero toque polvoso como atalcado y específicamente su toque animálico de la nota de Sivet. Sivet que es Algalia, actualmente los perfumes hoy en día no tienen notas animálicas. Los perfumes que dicen tener notas animálicas en sí son notas creadas en laboratorio, son notas químicas, no usan en realidad un producto o algo de un animal. No, 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 son simplemente notas químicas. Y eso era lo que hacía que fuera una bomba sexy. En ese momento ese perfume era lo que estaba en. Y Selena es una mujer, bueno, por lo que pude ver de los videos, obviamente de la película. Ella es una mujer muy sensual, con un carácter fuerte. Y creo que sí, Booker Run le quedaba perfecto a ella. También investigando un poquito más me di cuenta de que a ella le encantaban las flores blancas. De hecho, en el museo de Corpus Christi pueden encontrar en la pared algunas cosas de ella que tienen esa flor blanca. Basado en el gusto de Selena por las flores blancas y por el perfume Booker Run, el primer perfume que les voy a recomendar que prueben definitivamente es una bomba de flores blancas, pero es moderno y creo que en la actualidad le quedaría perfecto a Selena. Si yo pudiera, si estuviera viva, yo le recomendaría este perfume, sin duda alguna. Zedbury de la marca de Parfums de Marley. Este es un perfume que tiene muchas notas florales, específicamente la nota de nardos. Es una bomba de nardos, tiene toques ligeramente dulces, toques ligeramente amaderados, pero en sí es una bomba de flores blancas, es un aroma elegante, es intenso, tiene buena proyección, buena fijación. Amo este perfume. Este es otro perfume que yo recomiendo muchísimo de la marca de Parfums de Marley. Sé que ese es un perfume costoso, así que otro perfume floral blanco que es más accesible es el perfume Gucci Bloom de la marca de Gucci. Una bomba floral, muy elegante, fresco, perfecto para el diario, muy versátil y algo más económico. Viene siendo este perfume que se llama Kim Kardashian de Kim Kardashian. Este me costó 20 dólares, la botella de 100 mililitros, igual una bomba de flores blancas, específicamente aquí hay una mezcla de nardos, destaca muchísimo la gardenia, así que para las amantes de las flores blancas, esto. Y para mí estos tres perfumes creo que le hubiesen quedado bien a Selena, basado en su amor por las flores blancas. Ahora, hablando como fan, si yo fuera perfumista, basado simplemente en sus videos, en la impresión que tengo de ella, basado en la serie, yo crearía un perfume que tenga la nota de rosa, una rosa roja. Cuando pienso en Selena, no sé, pero automáticamente yo pienso en una rosa roja. Y también le pondría cuero, porque ella utilizaba mucho el color negro y las chaquetas de cuero las asocio con ella. Como es una mujer muy alegre, notas frutales, así que les voy a compartir algunos perfumes con estas notas que creo yo que le quedarían en la actualidad perfecto a ella si estuviera viva. El primero, que para mí le quedaría preciosísimo a ella, especialmente por el significado de su nombre, viene siendo este que se llama Coco Noir. Coco Noir de Chanel, un perfume muy elegante que también por medio de la serie, y en lo que me puse a investigar a ella, le encantaba la marca de Chanel. Y este perfume creo que le quedaría precioso a ella, porque tiene rosa. Tiene rosa, notas cítricas que le dan ese toque fresco, como yo diría jovial. Le dan un toque de frescura a la rosa. Tiene notas de madera, tiene notas de especias, patchouli. Así que es un perfume muy elegante. Yo les he dicho que, aunque no se diga en sus notas, yo le percibo un toquecito como incienso, un toquecito oscuro, y ese toquecito de incienso viene dándole como la representación a la chaqueta de cuero. Es por eso que yo digo que este perfume le quedaría precioso a ella si estuviera viva en la actualidad. Muy elegante, sé que su labial preferido era también de la marca de Chanel, que lamentablemente ya lo descontinuaron. Pero bueno, Coco, también el Coco, el regular, el primero, el EDP, de hecho el Coco EDP, el primero tiene una nota de civet, que también la tiene el perfume que ella utilizaba. Pero entre el Coco, el EDP y la versión Noir, yo prefiero la Noir, la encuentro más moderna, más sensual. Como les comentaba, yo automáticamente cuando pienso en Selena, pienso en una rosa roja. Y cuando se trata de rosa roja, mi perfume favorito, creo que muchas ya saben cuál es, es flamenco, por si no lo saben, es flamenco de Ramón Monegal. Miren este empaque tan bello. Ramón Monegal es una marca española, que hace unos perfumes maravillosos. En la cajita de descripción les voy a dejar el link donde pueden encontrar los perfumes de Ramón Monegal. Este perfume es una bomba de rosa, es una rosa envuelta para mí, una rosa roja envuelta en un sirop de frutos rojos y con toquecitos amaderados, con toquecitos dulces, pero en sí es una hermosa bomba de una rosa roja. Ahora, ustedes saben lo mucho que yo amo este perfume, hubo un tiempo que yo solamente hablaba de este perfume. Es un perfume denso, sexy, con carácter, y por eso es que automáticamente cuando yo me puse a pensar en perfumes para Selena, estos dos fueron en los que pensé. Estos dos fueron los primeros, en los que dije yo, wow, me hubiesen quedado perfecto a ella. Este es un perfume que tiene excelente desempeño, sin embargo, yo sé que es un perfume costoso, así que dos perfumes de rosa que los precios ya son más accesibles y que definitivamente les recomiendo. Vienen siendo este de Idol, este Idol de la marca de Lancome, muy rico, una rosa llevadera, coqueta, muy moderna. Se los recomiendo, lo encuentran actualmente en las páginas de descuento a un excelente precio. También Lancome últimamente hace muchas ofertas, así que lo puedes comprar incluso directo de Lancome a buen precio. Yo amo este perfume. Para cualquier amante de las rosas, se los recomiendo. Y algo que es incluso más económico que ese perfume es este Body Mist de la marca de Bath & Body Works. You're the one. Este es un perfume de rosas y de fresas. Un aroma fresquito de rosa, muchas fresas. Yo les digo estas fresas salvajes porque tienen como que un toquecito acidito. Muy recomendado para las amantes de la rosa. Estos tres. Pero específicamente este flamenco. Con ella. Iba a ser una bomba. Hace un par de años sacaron una colaboración con MAC de maquillaje. Pero ahora les falta sacar un perfume porque obviamente, al igual que yo, sé que hay muchas de ustedes que son fanáticas de Selena, que les gusta su música. A mí en lo personal me encantaría tener un perfume inspirado en ella. Así que ojalá la hermana, la mamá, o incluso su esposo, nos regalaran un perfume inspirado en ella. Me encantaría una botella roja, una botella roja o una botella negra. Un color sensual, así como era ella. Y bueno, mis amores, con esto concluye mi lista de perfumes que le hubiesen quedado perfecto a Selena Quintanilla. Déjenme saber qué perfume le pondrían ustedes. Les mando muchos besos, muchos apapachos, muchas bendiciones y nos vemos en otro video. Bye, bye, amores.